cómo están todos ustedes jóvenes vamos a hacer un pequeño vídeo sobre este asunto de que te las de fos o nautido tomó un cover de la joven lo utica y ser y lo puso en su trailer vamos a platicar sobre de eso aquí está el canal uno de sus dos canales este canal tiene 852 suscriptores y el otro canal tiene dos mil y tantos aquí está true y fang esta es la canción no sé si la puedo pronunciar yo no conocía ni esta canción ni la otra ni el cobre ni nada nada pues bueno jóvenes está muy raro todo está muy raro no creo yo esto es personal que tras de fos lo haya hecho con intención al menos que sea publicidad todos sabemos acaba de salir el trailer entonces para mantenerte en la cabeza esto pues esto está perfecto este asunto de este chisme se vuelve bueno porque todos hablamos de él yo te voy a decir el camino que tuvo que llegar para que esta canción estuviera dentro del traile los detalles mucha gente no los no los sigue y los dan por un hecho pero vamos a seguir la cadenita de lo que tuvo que pasar primero tuvo que pasar que telas de fos cualquiera del equipo de telas de fos entrara a este canal un canal de 852 suscriptores y vídeos de 50 vistas así como el mío pedorrón feo con un gran talento ella tiene un talento impresionante y tiene muchos vídeos como este de 11 mil hace 10 minutos tenía 10 mil quiere decir que la canción está explotando yo la acabo de ver pero regularmente tenía como unos 7 mil pero los nuevos vídeos que ha estado subiendo son de 50 60 visitas aquí no aparecen es un error también de ella la manera en que coloca su canal debería de poner en la pantalla el vídeo nuevo aquí si tú entras al canal pues parece que es un canal que no está activo con este con vídeos de muchos años atrás tiene otro canal de dos mil tantos suscriptores pero este es el canal que más se mueve entonces alguien de auto y dos tuvo que entrar a este canal alguien cualquiera tuvo que gustar en la canción para telas de fos y tuvo que ir a comprar los derechos de lo que es el grupo original de orden fíjate nomás todo lo que tuvo que pasar para para que pasara esta noticia pero aparte tuvo que buscar a alguien a claudia no sé cómo se llame y decirle oye claudia quieres cantar una canción si miran contra este cover estás puedes hacer igual a simón también tuvo que pasar eso y los arreglos y a ver arréglame esta canción y después la edición final que es el tráiler y poner la 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 música que es lo más fácil fíjate todo lo que tuvo que pasar para que sucediera esto eso es una casualidad o una seguidilla de cosas que suena de locos muy casi casi imposible ahora vámonos sobre otra teoría qué tal si la joven que está cantando en el tráiler se plagió esta canción alguien sabe quién es la persona que canta en el tráiler de telas de fos eso es interesante porque a lo mejor ella si pudo haber entrado a este canal tomado la idea crear su cover y después ven ve irle a vender la idea telas de fos o o o alguien por ahí decirle oye pues mira ella hizo el cover le salió bien qué tal si lo tomamos a tengo la licencia de te ordena pues súbelo eso suena más lógico porque los tiempos no dan para que naughty doc haya venido a este canal le haya gustado la nota y haya querido hacer todo esto o sea eso es muy es una suma de cosas imagínate nomás esta idea naughty doc entra a este canal baja la rola pero cuando la baja y le gusta necesita una intérprete nueva porque no usa ella porque no le habla oye ven la vez que me puedo usar tu cover este cover está mucho mejor que el cover de la canción original o sea este este es este tiene la voz de mucha mayor calidad que la del tráiler no sea vamos a telas de fos éste le ella le hubiera servido mejor entonces aquí está raro el asunto una de dos todo está planeado si todo está planeado pues no puedes usar la misma la misma voz o sea encaja tiene que usar tiene que haber otra voz que no sabemos quién es para empezar y terminar es el momento perfecto va a salir el juego que esto genera escándalo genera ventas genera que la gente hable del juego y ella gana público y quién sabe si eso no lo sabemos ganan ella gana público de las de fos gana publicidad gratis de todos los canales este también puede estar por ahí porque a mí no se me hace lógico dime tú si se te hace lógico que una que un alfiler escondido sea vuelto la canción original de un tráiler cantada por otra persona claro que no es pliagio y no es robo ni nada porque los derechos de la canción la tiene telas de fos entonces no puedes robar algo que es tuyo si me entiendes no se puede lo raro aquí es el detalle de todo el entorno se está raro apesta algo apesta nadie se había fijado en ese detalle no hay san zelandia y diciendo el caer y el otro y el otro pero si está raro apesta a que hay dos para mí hay dos sopas está todo planeado para publicidad que toda la gente maneja este tipo de publicidad doble sentido o la que canta la canción de telas de fos le robó la idea a ella yo si saco aquí del de esta ecuación a naughty doc y a sony a quien quieras playstation porque no tiene sentido tengo una compañía tan grande vaya venía un canal tan chico a buscar una canción después de encontrarla del lugar de decirle oye pues sabes que te pasó unos que 500 dólares si me dejas usarla ni es tuya es y va dámelos y no tiene que contratar a nadie no tiene que hacer nada únicamente agarra el vídeo y se lo pone vámonos en cambio tuvieron que pagar el derecho bueno se lo tenía que pagar tuvieron que pagarle a otra intérprete que no sabemos quién es eso lo más es lo es lo más inquietante quién es la otra que canta porque ahí está el detalle del asunto si logramos saber quién es la que canta el trailer de telas de fos podemos jalar un hilito y a lo mejor llegamos a su canal y encontramos que se clavó el cover de lote que éste eso sí es probable si alguien puede por ahí investigar quién es la que canta nombre tendríamos un chisme enorme y es muy triste pero también es tienes que ver lo positivo de todo va a ganar va a ganar gente en serio yo estoy ese vídeo lo vi con ocho mil personas creo ya tiene once mil va para arriba o sea la muchacha va para arriba ella si manejara mejor su canal donde los vídeos nuevos se pudieran ver yo siento su canal no veo nada hizo un vídeo ayer aquí dice hace dos años ocho años pero mira sus vídeos nuevos no aparecen en la portada de su canal pues yo que voy a saber que ésta está activa aquí debería de tener aquí aquí debería de tener vídeo nuevo y entre a su canal no es chismoso y tiene un vídeo nuevo de ayer de 58 visitas pero donde lo ves tiene mal fíjate una cosa tan 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 un detalle tan pequeño es un problema tan grande su canal no la gente está entrando no está encontrando sus nuevas canciones mucha gente está entrando su canal y está poniendo playa a canciones yo quiero ver yo voy a escuchar esta pero pues no puedo hacerlo en directo por aquí está la mire bueno ahorita la voy a buscar otra vez mira quiero la de cosplay lo voy a escuchar en ella ver cómo la canta pero por aquí yo mire una de de lo que es bueno ya ya desapareció al menos que no le haya visto o es que la está moviendo pero está moviendo ella y ahorita está moviendo a su canal y está quitando y poniendo cosas porque porque vio que que está entrando gente a visitarla pero pues yo digo que lo nuevo debería de ponerlo ya me quitó la canción que yo quería ver a ver mira también tiene piano bueno por ahí la de tener hoy te lo voy a buscar me meto su canal ella ya en computadora y encuentro esa rola para escucharla entonces ya para cerrar el vídeo jóvenes yo creo que la que está cantando en el trailer de telas de fotos se fusiló el contenido de ella y de ahí sony hizo una negociación para quitar esa canción pop copy paste es que son y no digo nautido que hueva no crees o sea mira esa canción me gusta tráete una cantante de donde sea le pagamos dinero y hacemos un cover del cover no era más fácil decirle oye vamos a agarrar tu vídeo te da una lana era mucho más sencillo pero lo que sí pudo haber pasado es que la que está cantando se clavó el cover de ella o viceversa o sea es que ya no sabemos a la mejor ella se clavó el cover de la otra para eso necesitamos saber quién es la otra entrar a su canal y ver los tiempos en que una y la u otra hizo su cover o si la otra tiene cover es interesante todo lo que está sucediendo en este asunto yo si saco yo lo única que le podría echar la culpa nautido que es que todo esto planeado para publicidad y todos estén de acuerdo es probable así funciona el mundo y la segunda es que la que canta la otra canción se clavó el cover de ella es que no tiene lógica para 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 nautido que era agarra un vídeo copy-paste no ande pues a imagínate tú ahorita ya cuando va a salir el juego contratar a otra cantante que tenga una voz parecida a ella para sacar el mismo cover oye no tiene sentido jóvenes no hay sentido búscale otro sentido gracias y entren al canal y escuchar buenas rolitas nos vemos